En las últimas horas la policía metropolitana llevó a cabo la operación ladera con la cual los uniformados se tomaron la comuna 20 con el fin de contrarrestar el accionar de las bandas delincuenciales de los barrios Siloe y Terrón, Colorado. Como resultado de la operación se incautaron 10 armas de fuego de largo alcance, 34 cartuchos de diferentes calibres y la captura de cinco personas que eran solicitadas por los delitos de hurto y homicidio. Las personas capturadas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 24 Especializada de Cali. Las autoridades continuarán durante toda la semana desarrollando operativos relámpagos en estas zonas álgidas de la ciudad que permitan capturar a delincuentes e incautar armas de fuego y alucinógenos.